hola amigos qué tal veo que en los mensajes que hice en el leí los mensajes donde el vídeo que dice como regresar a paramount plus en el martiv y samsung veo que han dejado comentarios que su paramount plus se queda cargando no pasa de logo no reproduce películas y a mí el paramount plus yo tuve eso la primera vez pero yo lo solucioné miren si es la primera vez que ustedes entran a a paramount plus o lo suele fallar esta falla miren se va en la aplicación a la de smart tv samsung o sea en el martiv y allí todavía no está disponible y elimina la aplicación y elimina la aplicación te vas a paramount ya y eliminas nada más eliminas y la vuelves a instalar veo que muchos no hacen eso que esperan que se queda cargando el logo que no pase el logo pero ese es un útil que te estoy dando elimina la aplicación y vuelve a instalar ya en este caso vamos a trapar ya entramos a paramount esa es la primera vez que yo hice es el típico falla de cada aplicación nueva que sale en el martiv y que se queda en el logo ya miren amigos le voy a dar solución ya si veo si ven que la película que están viendo a ver vamos a ver una película creo que voy a dejar un grupo de whatsapp para cualquier consulta de un número para que hagan consulta si es que a veces en vez se entiende si vez en cuando a veces le contesto y les ayudo ya supongamos que quiera ver esta película ya y mira la película y se queda en el logo así se queda en el logo miren en este caso no no va a pasar el logo veo muchos comentarios que dicen no no pasa del logo se queda cargando o miren la típica falla ve ya está pasando pero ahí pasó ya si ve el que pasan dos minutos y no pasa el logo hagan estos señores no para un momento desenchufen desenchufen su tv pero prendido ya lo desenchufa pero prendido no lo apague y después no prendido y vuelvan a a ingresar a la aplicación y ahí le va a seguir funcionando ya muchachos le va a seguir también tengan su actualización y activado la utilización de las aplicaciones activadas para que cuando hay una nueva otra vez en la aplicación el mismo sistema lo actualice porque a veces también ustedes dejan las las aplicaciones desactivadas y no 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 las avisan cuando hay una nueva actualización por eso yo les digo si quieren una ayuda así dejen un comentario ahí en el vídeo y vamos a ver si le podemos dar solución a su problema o a veces también lo puedo hacer en un vídeo pero en este caso en la película me da normal a mí pero hay muchos que veo que he visto bastantes comentarios que dice que no se pase el logo que no que se queda cargando pero así tienen solución muchachos de si está en la aplicación o si no la asignación de se enchufa en la tv prendida y le va a funcionar el cualquiera de las dos debe funcionar ya y tengan las articulaciones de las aplicaciones las autorizaciones aplicaciones al día y amigos si te gustó el vídeo dale un like suscríbete al canal y muchas gracias